Durante la tarde del martes, una mujer de nombre Fernanda, de 22 años, terminó con una lesión en una pierna al intentar cruzar el boulevard Venustiano Carranza en la hora pico, por lo que fue embestida por la conductora de un vehículo Mitsubishi Lancer a la altura de la avenida Lasalle, el cual no alcanzó a frenar. Paramédicos de Cruz Roja valoraron a Fernanda, quien sufrió una posible fractura, por lo que tuvieron que llevarla hasta un hospital privado para recibir atención médica. El segundo reporte de un peatón atropellado fue sobre el boulevard Jesús Valdez Sánchez y la calle de Malasia, donde un hombre al regresar de una tienda de conveniencia fue embestido por un vehículo Yetta. El automovilista que intentaba rebasar por la derecha no se percató del hombre y lo proyectó causándole golpes leves en la cabeza, pero nada de consideración. Finalmente, el tercer accidente se registró horas más tardes en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Manuel W. González de la Colonia 26 de Marzo, siendo un hombre con discapacidad identificado como Guadalupe, quien pretendía cruzar en su silla de ruedas, pero los frenos le fallaron y se atravesó al paso de una ruta 17 del transporte público, el cual solamente le causó una caída sin que resultara lesionado. En estos últimos dos percances se hicieron presentes los paramédicos de la Cruz Roja, pero ninguno tuvo que ser llevado a un hospital debido a que se llegó a un acuerdo para responder por lo ocasionado. Imágenes e información de Beto Treviño, RCG Noticias.